Nuestro Diario Música Yo creo que hoy nos pusimos de acuerdo Nos pusimos de acuerdo Que trajeran el pantalón más gay Tenemos el de Fofo por acá No, no, madre Tenemos el de Pablo por acá ¿Tenemos el mío? No, pero no Uy, picapuchito lo más lindo Música Bueno, entonces ahorita nos dirigimos al salón Donde le damos clases a las personas Que no ofendieron a tocar un instrumento Ahí pueden ver a los alumnos Música 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 No estoy haciendo cabrones Están destrozando todo Cabal Se me rayaron las callas y tuve que comprar cabal Son bien caras Vamos al bar que salió De repente El jueves que no teníamos nada Que se llama la suite Al parecer La negociación es Que si a la gente no le gusta Nos metemos en problemas Bienvenidos Ladies and Gentlemen A la fiesta La felicidad y diversión Con este show Zarpado en locura Aguati Macerrón Música 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 Música